Estoy muy contento, muy enfocado en esta gran pelea. Yo creo que es una oportunidad muy importante. En toda mi carrera no he tenido esta oportunidad, así que no la voy a desaprovechar. ¿Cómo surge esta chance para pelear por el título continental? Mirá, yo estaba convocado ya para pelear en Tinogasta el 21 de abril y llamé a un promotor de Buenos Aires ofreciéndome esta pelea. Y bueno, dijimos que sí, solamente faltaba que el rival le aceptara y que la AMB aceptara que yo pudiera pelear. Así que, pero bueno, todo se fue dando. Una semana de muchas conversaciones, llegando a ver a qué es lo que se daba. Y bueno, recién el domingo ya se firmó el contrato, gracias a Dios, y ya se confirmó bien toda la pelea. ¿De tu rival qué sabés? Este ruso radicado en Ucrania, Yegorev, ¿qué se conoce de él? Mirá, la verdad es que lo estuve moviendo con mi entrenador, Dante Pereira. Un boxeador que tiene muy pocas combinaciones. Bueno, todas las peleas ha peleado en Ucrania, la única que salió a Inglaterra perdió. Así que, pero bueno, como te digo, yo estoy súper entrenado. Sé que ir de visitante hay que jugársela toda, como la he jugado en varias oportunidades. Así que, solamente voy con un plan de pelea que estamos trabajando con Dante Pereira, ¿no? Sin dudas esto representa el combate más importante en tu carrera, Lucas, ¿no? Sí, por supuesto. Este es el combate más importante de mi carrera. Por eso hay que ganar como sea, para que se vengan unas oportunidades más grandes, ¿no? Porque ya ganando esta pelea ya puede venir una eliminatoria o un título del mundo. Me parece que te encuentras también en una etapa de mucha madurez. Sí, la verdad que sí. Imagínate, con 49 peleas he madurado bastante. Ya no le puedo esquivar a ningún rival. Y bueno, como te digo, lo importante es que soy un deportista al 100% y que trabajo todos los días para lograr los objetivos que se pone uno en mente. Y bueno, y eso es lo más importante. Tengo un entrenador joven que tiene muchas ganas de hacer campeón a una persona. Bueno, a dos, porque está trabajando también con PP. Así que, pero bueno, lo más importante es que la voluntad es esa, ¿no? Que él tenga muchas ganas de trabajar. Y más sabiendo ahora por esta gran oportunidad, ¿no? Y más sabiendo ahora por esta gran oportunidad, ¿no?